Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es viernes 19 de febrero. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 1,047 muertes por coronavirus y 9,099 nuevos casos, con lo que suman 178 1,108 muertes y 2,022,662 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 51,737 son los casos activos y 1,577,838 se han recuperado de la enfermedad. En cuanto a la disponibilidad de camas para hospitalización general, en tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que las 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que arribarán a México este fin de semana, se distribuirán en algún municipio urbano de alta marginación social, densamente poblado y con una alta mortalidad, aunque no especificó el lugar en donde se aplicará el biológico. Personal médico y administrativo de primer nivel de la región 2 del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, iniciaron un paro de labores el día de ayer, pues exigen a las autoridades de salud 1,700 vacunas anticovid-19 correspondiente a la primera dosis. La protesta se realizó en las oficinas de la jurisdicción 2, en Juchitán. Los inconformes señalaron que, de forma oral y no por escrito, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez EINE, informó que la aplicación de la primera inmunización será hasta el próximo 23 de febrero, pero eso no les da ninguna garantía, razón por la cual mantendrán su paro de labores hasta que se cumpla la fecha. Con 83.037 adultos mayores vacunados contra la COVID-19 en cuatro días en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta en la Ciudad de México superó la expectativa de personas inmunizadas en la primera etapa de inoculación, informó el gobierno capitalino. Precisó que solo queda por aplicar el antígeno a 667 personas en condiciones de postración en sus domicilios, a las que se prevé atender en los tres días siguientes. Si bien en un principio, la capital del país se le asignaron 79.550 dosis del biológico de laboratorio AstraZeneca, de 870.000 que llegaron a México el pasado domingo, el gobierno de la República determinó entregar 7.770 vacunas más a la ciudad, por lo que, en total, la urbe contó con 87.320, informó la administración local. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.